Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Profesional protagonizaron nuevamente una jornada de protestas manifestándose en contra de que esta institución pase a manos privadas. El motivo por el cual estamos aquí es porque no hemos recibido respuesta de ninguna autoridad del INFOB y simplemente lo único que estamos pidiendo es que nos respondan porque aquí la única forma que nos hagan caso es saliendo a la calle, entonces estamos peleando por nuestra generación y la siguiente, una supuestamente reestructuración, pero yo le voy a hacer algo usted y yo compramos una semita, la ajustamos, mitad y mitad es su y la otra es mía entonces la empresa privada al momento de poner dinero va a querer parte del INFOB entonces no es justo, entonces quiero que quede claro también que este movimiento es voluntario, ningún profesor nos dijo que saliéramos en ningún momento, no somos tontos los alumnos. Los representantes de los trabajadores culpan al sector privado ya que fueron ellos quienes a su juicio han estado en busca de la administración de este centro educativo. Bueno, la verdad que nosotros en ningún momento hemos dicho que esto se va a privatizar fueron los representantes de la empresa privada, usted puede revisar las declaraciones donde don Juan Carlos Sicafi manifestó que él podía convertir los mil millones de presupuesto del INFOB en cinco mil millones y en educación no se puede hacer dinero si no es vendiendo el servicio que hasta ahorita el INFOB ha venido dando gratuitamente. De ahí el señor Barquero igual y el señor Gustavo Solórzano que es miembro del Consejo Directivo y que también forma parte como asesor legal del COEP, han manifestado esa situación, ahora quieren revertir el proceso y dicen que aquí no va a haber privatización pero si revisamos un tiempo hacia atrás, más o menos un mes, mes y medio, vamos a ver que las declaraciones son enfocadas hacia ese propósito. Ahora se habla de cambiar la gobernancia que viene a ser lo mismo. Como usted lo dice, para cambiar la gobernancia habría que reformar el artículo 140 de la Constitución de la República, habría que reformar la ley fundamental de educación porque nosotros somos parte del sistema, es otra situación. La empresa privada habla de crear un sistema, no sé, a mi poco entender no puede haber un sistema dentro de otro sistema. Nosotros como INFOB ya estamos dentro del sistema educativo nacional como educación no formal. Nosotros queremos aclarar que la protesta de los jóvenes obedece a un derecho que ellos tienen, no porque nadie los impulse, sino a la amenaza de ver truncada su aspiración por no poder pagar su formación. Por eso es que están ahí. En ningún momento los instructores del INFOB los han inducido para que hagan su protesta. Es una voluntad propia de ellos. Además, ellos no ingresaron a las instalaciones y se quedaron haciendo la protesta porque ellos quieren una respuesta de los que dirigen este país que garanticen que esta institución no va a ser privatizada. En cámara de Javier López, les informó Daniel Urraco.